hola qué tal cómo están bueno en el día de hoy les voy a mostrar todos los efectos que está haciendo el verano en la cosecha de café bueno yo estoy grabando este vídeo aquí en el departamento del cauca del municipio de balboa hoy es 2 de febrero del 2024 bueno les quiero mostrar aquí este café como pueden ver el café tiene buen cargue no vamos a decir que no tiene un buen cargue el problema es que el café pues ha botado toda la hoja por el sol entonces si este verano sigue así como está creo que mínimo el 50 por ciento de la producción de café va a mermar mire mire todo este este café como está por aquí tiene tiene buen cargue obvio no vamos a decir que no mire pero vea cómo está el chamicero este café y ahí donde está que este café está abonado tienen abono por eso tiene buen cargue de grano también ahora les voy a mostrar por acá donde donde tiene más café miren por aquí como está tiene buen cafecito miren miren todo esto por aquí y no solamente aquí a ver si alcanzan a observar estos estos cafetales aquí les muestro estos que se ven aquí este es otro cultivo y ahí ahí donde está se puede observar que están bien malos de hoja todo este café está abonado todo este café está abonado si este verano sigue la cosecha se va a dañar se va a dañar miren 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 porque este café ya que se le de que se le cayó la hoja este café ya no madura todo este café que se le cae la hoja esto se todo este café así este ya se seca allí y lo único que sirve es pasilla y la pasilla actualmente se podemos decir que no está valiendo nada acá en el municipio de balboa uno lleva una roja y actualmente la están pagando a 18 mil pesos póngale cuidado 18 mil pesos una roja de pasilla y eso sí está de buena de la compra y si no dicen que no que hay mucha que está que que ellos tienen ya represada la pasilla que no no les reciben miren todo este café está así con buen cargue pero la verdad este café está a punto de de perderse la cosecha miren el café que está ahora está barato vea está barato y todavía con esto así miren todos estos cafetales este cafetal era un cafetal de lujo aquí y vea abonado bien abonado y toda la hoja se le se le largó y quedó así vean por aquí vea toda la hoja que hay en el suelo por causa del verano que no se puede abonar vea todo esto por aquí no se puede abonar y entonces pues se le cayó la hoja al café y no solamente este cultivo no lo he escogido para para grabar este video todos los cafetales están así así que este año está mala mala la cosecha por causa del verano bueno amigos espero que este video les guste y espero me apoyen para seguir subiendo más videos bueno hasta la próxima chau